Hola, ¿qué tal amigos? Suscríbete a YouTube, en esta ocasión, perdón, pues volviendo a retomar, este, voy a dar grandes rasgos, me hackearon mi canal, lo perdí completamente, pero pues bueno, vamos a volver a empezar otra vez lo que viene siendo mi canal de Lion Tech, entonces, bueno, damos inicio con mi nuevo teléfono, si tú no eres seguidor del canal o del anterior canal, disculpen la mesa sucia, la verdad he estado bien, bien atareado, pero quiero grabar esto ahorita porque después ya no voy a tener tiempo. Bueno, les dije que iba a cambiar mi teléfono y pues cambié radicalmente, mi nuevo teléfono es un iPhone 13 Pro, no el Max, el 13 Pro, ¿por qué? Porque pues me gusta el tamaño chiquito, la verdad está muy a gusto, me gusta así que sea pequeño para que no sea una, no sé si me entienden, una tablet por así decirlo, este, cambié radicalmente, ¿por qué? Ahorita estoy grabando con el Note 10 Plus porque pues ya era justo innecesario y este, yo por lo regular trato de cambiar una, un, un, el teléfono una vez al año, no por mucho dinero ni nada, simplemente siento que se devuelvan los teléfonos y la verdad es un problema o un dolor de cabeza después de venderlo y ahorrar y bueno, yo, eso es mi mentalidad y si tú eres un usuario un poquito más, este, más sencillo, yo creo que te recomiendo que cambies el teléfono cada dos años para que no le pierdas tanto valor. Pero bueno, obviamente tuve que comprar el cargador porque pues no viene en la caja, el unboxing aquí van a tener imágenes súper sencillo, aquí está todo lo que saqué de la caja el día de ayer, solamente tengo el con el teléfono dos días, una vez que esté viendo este video y pues bueno, ¿qué te puedo decir? El iPhone 13 Pro, mis primeras impresiones del teléfono, me compré una funda en Amazon, este, es una ultra delgadita, mi teléfono es este, el gris espacial, la verdad no, no pretendo quitarlo ahorita la funda, déjame ver el reconocimiento facial. Bueno, este, este es mi teléfono, 128 GB, ¿cuál es mi sentir y me pensar? Bueno, vamos a abarcar varios puntos en el cual, este, pues lo más destacado del teléfono, pues, ¿cómo nos puedo decir? El precio. En México cuesta 26 mil pesos mexicanos, este, si es algo, no es algo, es caro, la verdad, para un teléfono, la verdad es que yo considero que el teléfono, no sé si lo valga realmente con los componentes porque yo no conozco nada de eso, pero lo que les puedo decir es que el teléfono funciona bien, pero muy, muy bien. Cambié de sistema operativo Android hacia iOS, ¿por qué? Por la simple razón de que el sistema operativo de iOS funciona y funciona muy bien. No es lo más recomendable para trabajar, obviamente no, pero, este, lo que sí les puedo decir es que el teléfono no me ha defraudado en estos dos días que tengo de uso. Ahora, otra cosa que quiero hablar con ustedes, el iPhone 13 Pro tiene las mismas opciones que el iPhone 13 Pro Max, entonces yo solamente lo escogí por el tamaño. Yo venía de un teléfono de casi 7 pulgadas y este 6.1, o sea, el cambio sí es monotorio, tan solo lo noto en mis pantalones porque ya antes no me cabía el teléfono en el pantalón y pues bueno, así. Primeras impresiones, el teléfono funciona excelentemente bien, yo creo que por lo que estás pagando es más que suficiente, si no es que hasta estás un poco de sobra con algunas cosas. Entonces, la pantalla con esa resolución que tiene hasta 120 Hz, se nota en el día a día, pues me gusta que la manera que lo interactúa es inteligente, a manera que nosotros podemos estar utilizando el teléfono normal y sin lugar a dudas en alguna aplicación que requiera los 120 Hz, por ejemplo en un juego, el teléfono los va a aplicar. Ahora, ¿esta tecnología hace que te vea afectada la batería? No, tengo 3094 mAh si no mal recuerdo, 3100 vamos a redondearlo, más o menos creo que no hace la diferencia. Lo que te puedo decir es que en mi jornada desde las 5 de la mañana hasta ahorita que son, vamos a ver, casi las 8 de la noche traigo un 34%, o sea, es muy buena. Y mi teléfono que con el que estoy grabando tenía 4300 mAh y la verdad es que no me duraba tanto como este teléfono. Otra de las cosas que te quiero dar hincapié es que, aparte que es un diseño compacto, quiero mencionarte que el teléfono, este tamaño me gusta mucho, es algo compacto y tanta potencia, creo que está muy bien. O sea, para el tamaño que es, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Como data adicional, pues la pantalla puedo llegar a todos los puntos con una sola mano. La cámara no la he probado a fondo, pero pues como ustedes pueden ver, tengo todas las funciones que están y por haber en iOS 15, incluyendo el modo cine, que más adelante haré un video sobre eso, incluyendo las nuevas funciones que tiene de cámara de foto, que son como estos filtros que tiene, este feeling que te hace, pues mira, aquí lo aplicas y aquí tú vas seleccionando cómo tú vayas a querer seleccionar que salen las fotos. Pero en sí, del 1 al 10 yo le pongo un 9. ¿Qué le falta para que sea un 10? Pues bueno, yo considero que el sistema operativo sea un poquito más abierto para poder instalar cosas que yo quiera. Pero bueno, sabemos que eso es un poco más cerrado y más limitado en iOS. Pero sí, el cambio es muy radical, amigos. De verdad, es bastante. ¿Qué tanto traté de pasar toda mi información al iPhone? La verdad no tardé nada. Ustedes van a estar viendo imágenes en pantalla de cómo lo hice por medio de un cable OTG. Conecté nada más mi iPhone con el Samsung, que necesitaba anteriormente, es el que usaba. Y ya, fue todo. Prácticamente fue todo lo que hice, no hice más. Y también lo que les quería comentar es que la interfaz que yo tengo de gestos, no tardé nada en acostumbrarme, pero absolutamente nada. Fue muy rápido como yo lo hice y aparte porque ya había contemplado otro iPhone. Entonces ya estaba como que, ya sabía lo que me iba a meter. ¿Qué más? Es que son primeras impresiones. La verdad, solo tengo dos días. Ayer lo traje sin funda, hoy lo traigo con funda. La verdad, le queda súper apretada, ya ni se la quiero quitar porque me da un poco de miedo rayarlo. Entonces, yo lo hice con una idea de comprarlo y que tu inversión me dure, bueno, mi inversión me dure un tiempo notable. O sea, de verdad, yo quisiera que mi teléfono me durara dos años, pero con el nuevo iPhone 14 que va a salir este año, no sé si me conviene pasarme. Voy a ver cuáles son las mejoras, pero de entrada te puedo decir que el teléfono, híjole, es casi perfecto. Actualmente en Android no hay un teléfono que yo sienta o que me agrade o que sienta que le arrasa en muchas cosas. No le quiero echar flores al iPhone porque de verdad yo tampoco soy, no era tan fan, fan, fan de la marca. Pero seamos honestos, ahorita no hay un teléfono de 3,000 miliamperios que te dure todo el día. No hay un teléfono que tenga cámaras de 12 megapíxeles que tome las fotos como da este teléfono. O no hay un teléfono menor a 10,000 pesos que tenga la función modo cine o sea, si me entienden, hay muchas cosas que tenemos que abarcar y sobre todo que tenemos que ponernos a pensar si realmente vale la pena la inversión. Inversión que uno tiene que estar bien consciente de que va a ser algo para un tiempo considerable, más aparte que no trae el cargador. Pero oye, si te vas a comprar un teléfono de 26,000 pesos y no tienes dinero para un cargador, pues creo que no va por ahí la cosa. Con esto no quiero decir, ni tampoco comentarte, no te lo compres porque es muy caro. No, si tienes las posibilidades, cómpratelo. Yo en este caso, pues me tengo que deshacer del Note para poder estar utilizando este teléfono. Pero de que es bueno, es muy, muy bueno. ¿Vas a batallar? No, no vas a batallar con este iPhone. Está muy bien. Espera mi review con cosas más técnicas, núcleos, RAM, almacenamiento, cámaras, pixeles, todo más adelante en el siguiente video. Mientras, te doy mis primeras impresiones de que el teléfono iPhone 13 Pro es mi nuevo dispositivo y funciona, y funciona muy bien. Nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Hasta luego.